Si aquí estuviera gobernando el PSOE, no hay intervención. Ese es el sectarismo del socialismo, que hemos vivido muchos años en Andalucía y que la señora Montero ha exportado a Madrid. Esa es la verdad, porque las cosas funcionan ahora. Si la economía de Andalucía estos 11 meses no hubiera funcionado y estuviéramos como estábamos antes, vengan ustedes y actúen. En Málaga, los consejeros de la Presidencia, Economía, Educación y Deportes, acompañados por los delegados territoriales, han hecho balance de sus 11 meses de gobierno afirmando que las cosas están hoy mejor que hace un año. Reconocen la existencia de problemas que pretenden solventar con un presupuesto que supera los 11.000 millones de euros en materia de sanidad en la comunidad con contrato mínimo de seis meses y a partir de enero de un año. Vendodo saca pecho por conformar un gobierno de estabilidad con la financiación del metro y inicio del tercer hospital a través del anteproyecto. Por otro lado, considera necesarias obras en el olvido como la conexión hídrica entre la zona oriental y occidental de la provincia. En vez de tirar el agua de la presa del río Verde al mar, vamos a traspasarla y la llevamos a la viñuela. Esa tubería es eso. Esto es muy importante, es una solución, no digo definitiva, pero sí muy importante a los regantes de la Axarquia. Por su parte, Economía señala el aumento en el último trimestre de 7.000 ocupados. Esto es calca que la tasa de par en Málaga es la más baja de Andalucía, 18%, aunque superior en cuatro puntos a la tasa nacional. Trasladar la confianza que estamos viendo en el tejido empresarial malagueño en cuanto a las políticas que se están adoptando, si bien no podemos evitar que estamos en un contexto económico mundial que afecta esta pequeña desaceleración que empieza a percibirse tanto en la zona euro como a nivel mundial, está afectando también a la ralentización en cuanto al crecimiento de empleo en Andalucía, en España, por supuesto, y en Málaga también. Por su parte, Javier Imbroda recalca que este Gobierno no viene a desmontar lo público, como asegura la oposición. Afirma que han aumentado el presupuesto para todo lo contrario, fortalecer este servicio público. Educación ha aumentado 456 millones de euros. Es decir, entre los dos presupuestos respecto al 18 se ha aumentado un 8,22%. Presupuesto histórico, récord histórico. Lo digo para aquellos que van constantemente hablando de recortes. No sé qué recortes se pueden referir. Lo que sí es un hecho inconstitable es un 8,22 en dos presupuestos respecto al presupuesto del 18. Afirma que a día de hoy existen en Andalucía una plantilla docente de 127.253 profesores, la plantilla más alta de la historia andaluza. Si me permiten, le voy a dar también unas tres pinceladas.